Voy a saludar, presten atención, de muerte y pasión, yo les voy a hablar, les voy a tratar de aquella jornada que Jesús llevaba con la cruz a cuesta, el pueblo de fiesta y la virgen lloraba. Judas Iscariot y fue el que lo vendió y se arrepintió después al ver darle azote, si de aquellos golpes culpable se hallaba, pero tarde estaba su arrepentimiento, con triste lamento así la virgen lloraba. El hizo esa traición por treinta monedas, que en bolsa de seda sí le dio para hoy, y en esa ocasión el juda acosaba, pero se asustaba cuando lo vio preso, porque a causa de eso sí la virgen lloraba. Cuando le dio sed que no comprendieron, vinagre le dieron mezclado con hielo, y no pudo beber lo que se le daba, porque eso amargaba igual que la cibar, y mirando hacia arriba la virgen lloraba.